Detrás de cada uno de los premiados esta noche existe una historia... ...una historia de sacrificio, de esfuerzo, de ilusión, de superación... ...a veces incluso va vinculado a un triunfo en el deporte... ...y además queremos felicitaros porque sois los mejores embajadores de Cartagena... ...los que lleváis el nombre de la ciudad por toda España, por todo el mundo... ...de hecho ha habido aquí padres, madres que han tenido que recoger estos reconocimientos... ...porque siguen dando lo mejor de sí y llevando el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo. Para que el deporte funcione es necesario el concurso de todos... ...las administraciones que ponen las instalaciones, los patrocinadores que hacen posible equipamientos y viajes... ...los entrenadores que enseñan técnicas, que le ponen pasión... ...y los clubes y directivos que protegen a los deportistas. La buena salud del deporte de Cartagena nos ha permitido alcanzar... ...Cartagena, ciudad europea del deporte. Insisto, un éxito de todos vosotros, un éxito colectivo. El triunfo se debe al trabajo, a la suma, sumar siempre multiplica... ...siempre se consiguen mejor los objetivos. Y por eso, insisto, seguiremos marcando la agenda del deporte de Cartagena... ...de nuestra región y de nuestro país. Para querer a Cartagena no es necesario haber nacido aquí. Únicamente basta con que te lata el corazón mucho más fuerte y mucho más rápido. Cuando uno nota que el corazón le late de esta manera es porque se siente un cartagenero más. Y gracias, alcaldesa, gracias, Noelia Arroyo, por contagiarme con tu capacidad... ...para querer, para enamorarme de Cartagena y para hacer de esta... ...la mejor ciudad del mundo, en la mejor tierra del mundo, que sea la capital del deporte de todos. ¡Gracias!